Tomás Boyre apareció ante los medios de comunicación en Morelia tras asimilar la derrota a manos de Pumas. El jefe habló de la superioridad en cuanto a fútbol que su equipo tuvo en la final de vuelta y asegura que si fue un partido aburrido y tenso no fue por monarcas. Yo creo que hay que felicitar al campeón porque tuvo esas dosis de fortuna que se necesita. Pero al fútbol y el dominio estuvo más cerca y del campeonato estuvo más cerca del lado del Morelia que propuso los partidos y si los partidos fueron aburridos o tensos, no se debió al Morelia. Se debió a la gran capacidad defensiva del equipo adversario que eso se dedicó a defender, a defender, a bloquear y lo hizo bien. En cuanto a su situación contractual, Boyre Espinosa afirma que aún no hay nada definido pero su prioridad es Morelia. Tampoco tiene ninguna otra propuesta, por lo cual hay una gran posibilidad de que se quede en el banquillo monarca más tiempo. No he hablado con mi directiva, ellos tienen una forma de manejarse diferente pero quedamos en hablar esta semana. Se siente tranquilo pero sí tendría que negociar algunas cuestiones las cuales no explicó bien, pero una tendría que ver con refuerzos pues se viene la participación de Morelia en CONCACAF además del torneo local. Para que se dé una continuidad tiene que haber varias formas, varias cosas importantes. La parte deportiva es fundamental y va a haber CONCACAF dos torneos y es importante en ese momento. Repito, estoy muy contento con la organización pero siempre hay que evaluar algunas cosas importantes antes de poder seguir. Me imagino que la directiva hará lo propio. Evaluó su paso por el equipo michoacano en estos dos años y medio pero no se quiere adelantar a nada hasta hablar con la directiva. Me ha tocado dirigir cuatro torneos y diez partidos, perdón y ocho partidos. El saldo es muy bueno. Llegamos a dos semifinales, jugamos Copa Libertadores, ganada ley. Fuimos campeón de Superliga, hemos llegado a la final de un campeonato. El equipo tiene un porcentaje tremendo en la tabla de cocientes y estoy muy orgulloso del trabajo que he podido realizar. También se dijo orgulloso del plantel que logró y adelantó que de quedarse no cambiaría la base del equipo.